Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Guzmán Salas, soy arquitecto de soluciones en AWS y en este módulo vamos a ver cumplimiento continuo. Dentro de este módulo los temas que vamos a ver van a ser CloudTrail, AWS Config, AWS Security Hub y AWS Audit Manager. CloudTrail. CloudTrail es un servicio clave dentro de lo que tiene que ver con lo que es auditoría, de quién hizo qué dentro de su ambiente de AWS. Todo parte porque cuando ustedes interactúan con su ambiente de AWS, ustedes pueden usar distintos medios. Pueden usar la consola de AWS, pueden usar de forma programática mediante nuestro SDK desde Python, desde JavaScript, desde C++, para llamar y crear recursos, como crear instancias S2, crear buckets, modificar buckets, terminar instancias, etc. O bien también pueden usar la conocida AWS CLI, que puede permitirles a ustedes interactuar desde la línea de comandos con los recursos AWS. Todo ese tipo de actividades hoy en día son llevadas y se registran dentro de AWS CloudTrail, que tiene un free tier que les permite guardar esa información durante los primeros 90 días de forma gratuita. Sin embargo, las habilidades que tienen para consultar esa información con el tier gratuito son bastante limitadas y también la retención de 90 días es deficiente para muchos procesos, en particular en industrias reguladas, en donde se editan logs de auditoría de por lo menos un año normalmente. Una de las mejores prácticas es llevar todos los logs de CloudTrail hacia un bucket de Amazon S3, lo cual nos permite perdurar esta información de auditoría en el tiempo. Incluso, haciéndolo de forma costo efectiva, podemos usar las capacidades de enfriamiento que tiene Amazon S3 para almacenar la información en vez de guardarlas a 23 dólares por terabyte, guardarlas a 5 dólares por terabyte, por ejemplo, usando capas frías. Y eso, además de perdurar la información, nos permite analizar esa información de distintas formas, como por ejemplo, usar Amazon Athena para hacer puerices SQL sobre nuestro log de auditoría y obtener patrones que queremos buscar, crear dashboard con Amazon OpenSearch, podemos crear alertas con Amazon CloudWatch, o bien podemos integrar ya herramientas de terceros, herramientas de seguridad, que usen y se alimentan de estas herramientas para generar métricas o alarmas con respecto a comportamiento inusual dentro de sus ambientes de AWS. CloudTrail tiene la gracia de que es una herramienta que en el análisis forense pega un rol fundamental cuando uno está en la etapa de detectar, y no tanto detección, sino remediación, entender qué sucedió dentro de un incidente, por ejemplo, permite rápidamente encontrar todas las actividades tomadas dentro de su cuenta de AWS, como les mencionaba, todo lo que tiene que ver con S2, todo lo que tiene que ver con S3, todo lo que tiene que ver con cualquier servicio de AWS, todas las tareas del plano de administración o plano de control, como lo diríamos, están almacenadas dentro de Amazon CloudTrail, AWS CloudTrail. También, si es que ustedes tienen un esquema multicuenta, como el que vimos dentro de los primeros módulos, ustedes podrían tener CloudTrail almacenado dentro de cada una de las cuentas, pero esto hace que la visibilidad de sus logs de auditoría sea difícil. Cuando quieren ir a ver los logs de auditoría de algo, tienen que meterse dentro de esa cuenta para hacer queries dentro de esa cuenta y buscar esa información. La mejor práctica es tener centralizado todos los logs de CloudTrail en una cuenta de auditoría, que esto es una configuración por defecto, que de hecho pueden hacer mediante Control Tower para que se generen automáticamente todos estos trails y lleguen directamente a una cuenta central de auditoría, de manera que tengan un único punto en donde puedan analizar todos sus recursos, de todas sus cuentas de AWS a lo largo de su organización. AWS Config es una herramienta que les ayuda a inventariar sus activos. Muchos de ustedes van a tener la necesidad, por ejemplo, de revisar, tengo todos mis discos EBS, los discos duros que van atachados a las máquinas Amazon S2, esos discos EBS, ¿están todos encriptados en reposo? ¿Sí o no? Una alternativa sería ir y meterse dentro de cada una de la cuenta y revisar el listado de discos, lo cual obviamente puede ser tedioso, incluso en temas de permiso y privilegio puede ser complicado. Con AWS Config pueden centralizar su inventario de aplicaciones, de manera de tener centralizado todos los recursos que tienen y todos los cambios que están sucediendo con respecto a esos recursos. De manera que ustedes puedan aplicar reglas sobre eso para, por ejemplo, alertar, oye, ¿alguien creó un disco duro que está fuera de cumplimiento? O incluso aplicar reglas de remediación automática. No sé, ¿alguien creó un bucket de S3 que no tiene encriptación en reposo o por defecto? Quizás automáticamente gestionar para que se le aplique una llave de encriptación manejada de KMS. Además, les permite tener a ustedes el historial de todos los cambios que sucedieron en sus recursos, de cuáles eran los parámetros que tenían preconfiguración y cuáles eran los parámetros que tenían postconfiguración. Esto les permite tanto por motivos de auditoría como por motivos de rollback para ver cuál era la configuración anterior y volver a ella. Esto les ayuda un poco en todas las dimensiones que están puestas acá abajo, desde analizar la postura de seguridad, viendo si estamos cumpliendo nuestros requisitos normativos, de encriptación en reposo, por ejemplo, ver todo lo que son nuestras necesidades de auditoría para ver los cambios en los recursos que han existido, todo lo que es gestionar los cambios que hemos tenido naturalmente dentro de los recursos, analizar problemas y la parte clave de tener un inventario de saber todos los recursos que tenemos a lo largo de toda nuestra organización en AWS. AWS Config incorpora nativamente más de 300 reglas administradas que les permiten monitorear actividades habituales. Por ejemplo, lo que mencionábamos de ver todos los discos están encriptados sí o no. Una de las 300 reglas que hay, que ya vienen implementadas, ya están disponibles para ustedes usar simples clics. Lo cual no quita que además ustedes puedan habilitar reglas customizadas, donde ustedes quieran revisar algunas cosas particulares, revisando algunos parámetros particulares de los distintos recursos, que también les permite hacer config. Pero estas reglas vienen a ayudarles a simplificar a ustedes lo que es la adopción de estos controles habituales. Por ejemplo, si es que tienen puertos abiertos como el puerto 22 o puerto 3389 de RDP o el 1473, si tienen discos EBS sin cifrar, si tienen AMIS que están usando, por ejemplo, que no están permitidas por su organización y ustedes tienen un golden set de AMIS que solamente permiten, si hay usuarios que no tienen el multifactorial authentication o si están siguiendo quizás no las buenas prácticas en algunos recursos, por ejemplo, como en Elasticsearch, en donde se recomienda siempre que Elasticsearch viva dentro de sus VPCs y que no que viva afuera de ellas. Entonces, esto les permite acelerar la adopción de controles empresariales a escala. El siguiente tópico que vamos a revisar es AWS Security Hub. Security Hub, el rol más fundamental, tiene dos componentes en simple. La primera y más importante es que es un plano de control centralizado para los equipos de seguridad. El otro día conversé con un CISO. Tengo muchas herramientas de seguridad dentro de AWS. ¿Cuál de todas tengo que revisar? La respuesta es Security Hub. Security Hub consolida los hallazgos de seguridad de las distintas herramientas de AWS, desde Amazon GuardDuty, Amazon Inspector, System Manager, Config, todas esas alertas que ustedes configuran en herramientas individuales, llegan finalmente, pueden llegar o configurarse para que lleguen a Security Hub y que sea un panel único que ustedes van a revisar y tener consolidada su visión de seguridad dentro de la nube. Adicionalmente, de ser esta fuente de verdad de todos los eventos de seguridad que están teniendo por los recursos de AWS, actúa como un Cloud Security Posture Management, de revisar las buenas prácticas de distintos benchmarks en sus ambientes. Lo vamos a ver un poco a continuación en una demo. Lo cual les permite a ustedes usar esto para luego tomar acción sobre estos hallazgos. Más que ser algo informacional, pueden generar flujos de respuesta semi-automatizada, en donde lleguen alertas y ustedes rápidamente puedan decidir, no sé, bloquear un grupo de seguridad, por ejemplo. O bien, incluso pueden incorporar ciclos de respuesta automatizados. Acá tenemos una demostración de Security Hub, en donde vemos cómo se habilita desde el paso uno, en donde lo primero que hacemos es seleccionar cuáles son los estándares que queremos habilitar, como el SysBenchmark o el estándar de PCI DSS, y elegimos cuál de estos queremos hacer. Y esta es la habilitación que se hace en una cuenta. Lo primero que hace es mostrarnos cuál es el scoring que tenemos como postura de seguridad y cómo estamos en los distintos frameworks, cómo estamos en hallazgos de seguridad por las distintas regiones de AWS que nosotros tenemos, cuáles son los hallazgos de seguridad más comunes que estamos viendo, como en este caso anomalías en los usuarios IAM, cuáles son los hallazgos que estamos teniendo en el tiempo, etc. Si nos metemos, por ejemplo, dentro de uno de estos frameworks, como por ejemplo el PCI DSS de tarjetas de crédito, nos dice cómo estamos con respecto al cumplimiento de este benchmark y nos permite listar los controles que componen este framework, ver cuáles de ellos estamos bien y podemos usar los distintos filtros que tenemos en la barrita de arriba para ver los filtros que están bien o los filtros que todavía no estamos cumpliendo. Por ejemplo, vemos aquí que el control de que no tenemos habilitado el multi-factor authentication para root user, no lo tenemos habilitado, nos indica cómo la descripción de los hallazgos, en qué cuentas encontró estos hallazgos y además nos da un link que nos permite ver cuáles son los pasos de remediación para corregir este hallazgo de seguridad. Además tiene una vista central que muestra todos los hallazgos indistintamente de los distintos frameworks, los clasifica según su gravedad, según cuándo fueron detectados, de manera de permitirles a ustedes priorizar rápidamente los hallazgos más importantes. Por ejemplo, todos los de grada crítica deberían ser los primeros que una organización debería trabajar y luego seguir bajando hacia los de prioridad alta, media y baja. Nos da a qué frameworks está asociado cada uno de estos control, las distintas definiciones, dónde se encontró, en qué recursos estos son afectados, nos permite enlazar otras herramientas como Amazon Detective para investigar estos hallazgos de seguridad y ver cómo correlacionan con otros eventos y obtener información en general de los hallazgos de seguridad que se encontraron. Esta es un poco la visión de cómo se configura en una cuenta, pero la buena práctica, al igual que en el caso de CloudTrail y tantos otros servicios de AWS, es que los equipos de seguridad deberían tener una cuenta dedicada de seguridad que tenga visión general a toda la empresa. Vale decir, en vez de andar habilitando Security Hub cuenta por cuenta, ir a habilitarlo a modo central y luego de esa cuenta central, poder inspeccionar la postura de seguridad y hallazgos de seguridad de todas sus cuentas de AWS. Acá, por ejemplo, vemos una organización clásica en donde tienes la cuenta padre, tienes la unidad organizacional quizás de producción, alguna organización de testing, alguna de sandbox. En general, hay un framework que se llama Security Reference Architecture, que habla de cómo ustedes deberían estructurar su organización, en qué cuenta deberían vivir cada uno de los servicios de seguridad. En general, hay una cuenta de seguridad y auditoría, seguridad primariamente, que tiene, por ejemplo, el tooling de Security Hub y se le delega la administración. Con eso, ustedes van a poder ver y revisar todas sus cuentas a un nivel central. Security Hub provee de unas automatizaciones que permiten a ustedes hacer configuraciones adicionales sobre los hallazgos de seguridad. Porque AWS tiene un poco su opinión, si es que los hallazgos, por ejemplo, son críticos, o qué cosas es un hallazgo de seguridad, qué cosas, si algunos de los frameworks dicen, X cosa es un hallazgo de seguridad, que debería ser remediado. Pero las empresas tienen la opción de decidir que, por ejemplo, ese riesgo lo tienen mitigado de alguna u otra manera, y que esa alerta de seguridad la quieren ignorar o suprimir. Con Automations, nosotros lo que podemos hacer es generar reglas de procesar los hallazgos de seguridad de Security Hub para realizarle post-configuraciones. Por ejemplo, subir la severidad a algo que para nuestra empresa es particularmente importante, o bien suprimir, por ejemplo, algún hallazgo de seguridad que ustedes, por distintas razones de su empresa, hayan decidido ignorar porque lo tienen mitigado de otra manera o porque han decidido por el equipo de seguridad y cumplimiento que no es relevante. Entonces, esto les permite a ustedes customizar y crear estas reglas que, de alguna manera, customizan los hallazgos de Security Hub a las necesidades de su empresa. Los casos de uso más clásicos son los que les mencioné de cambiar la gravedad y suprimir hallazgos, o bien agregar notas o enriquecer la información de un hallazgo para su investigación más fácil. Acá las reglas. Básicamente, ustedes van a tener una interfaz donde van a poner los ORs o los ANDs de criterios de que si es que el resource ID es, por ejemplo, el bucket de example bucket, ustedes quieren aplicar cierto tipo de reglas, o si es que el workflow status es nuevo, cuando llegan los eventos, vienen un workflow new, quieren hacer algún tipo de remediación o automatización sobre esos hallazgos. Ahora bien, Security Hub también implementa dos partes de la parte de respuestas frente a incidentes. La primera es la remediación semiautomática, en donde nosotros podemos definir y predefinir acciones que nosotros tenemos que construir, que no vienen construidas por defecto, por ejemplo, para, no sé, cerrar un bucket de S3, que cada vez que activemos esta acción, se genera un código que va a agarrar ese bucket de S3 y le va a poner una llave de encriptación o le va a prohibir el acceso a todos los usuarios o lo que nosotros queramos hacer. Con esto, los equipos de seguridad pueden revisar los hallazgos que les están llegando y cuando quieren activar una remediación, lo pueden hacer desde esta misma interfaz con una actividad que ellos pueden tener preconfigurada. Esto es una remediación semiautomática porque hay un humano en el medio que decide qué mitigación aplicar para ciertos casos de uso. Alternativamente, todos los hallazgos de seguridad que se canalizan por Security Hub llegan a un servicio que se llama Amazon EventBridge, que es un bus de eventos, piénselo algo similar así como un Kafka, para los que conozcan de este tipo de tecnologías, en donde se notifican todos los eventos que están pasando en Security Hub y además todos los eventos que se están pasando en su cuenta AWS, entre otras cosas. Por ejemplo, cada vez que se crea una instancia Amazon S2 llegan a Amazon EventBridge, cada vez que Security Hub detecta algo fuera de cumplimiento, llega una notificación a Amazon EventBridge. Y desde EventBridge, ustedes pueden coordinar flujos de respuesta automatizado, que lo vamos a ver un poco a continuación. El flujo de respuesta de diferentes incidentes van a tener ustedes, como vimos, las fuentes de seguridad, por ejemplo, los hallazgos de GuardDuty, de amenazas que están detectándose en nuestro ambiente, o los datos sensibles que se encontraron con Amazon MIS, y que lo vamos a revisar en módulos más adelante, llegan a Security Hub. Security Hub se complementa mucho con Amazon Detective para hacer la investigación de estos. Entiendo que lo vamos a ver también dentro de los próximos módulos Amazon Detective. Y luego, estos eventos llegan dentro de Amazon EventBridge y desde ahí ustedes pueden desencadenar procedimientos automatizados. Por ejemplo, como Step Functions, que es un orquestador para ejecutar un flujo de rama. Paso uno a esto, paso dos a esto, paso tres a esto, paso cuatro, terminamos. O Lambda, que nos permite ejecutar, decir, crear un código Python que agarre el evento y diga, bueno, esta instancia está comportándose anormalamente, entonces voy a bloquear su Security Group y le voy a prohibir el Outbound Access y el Inbound Access a esa instancia. Eso lo podría hacer perfectamente programándolo en el código Lambda. Y así con tantas otras herramientas como SNS para notificar estos hallazgos. Por ejemplo, un canal habitual es que los hallazgos de severidad alta de GuardDuty los notifiquemos inmediatamente, por ejemplo, por mail al equipo de seguridad o al Slack o a un Jira para su pronta resolución. Además, se pueden integrar obviamente herramientas de terceros como Siem o plataforma de ticketing o Jira, etcétera, que pueden integrarse con este tipo de eventos de manera de acelerar el tiempo de respuesta frente al incidente de seguridad. Es importante también mencionar que nuestros socios comerciales también han implementado productos que también siguen esta misma línea en donde notifican automáticamente a Security Hub sus hallazgos. Entonces, si ustedes tienen algún firewall en particular o algún antivirus que es compatible con Security Hub, cuando esos se encuentren en eventos de seguridad, se los van a ir a dejar a Security Hub. Eso tiene que ser consultado con cada proveedor, si es que tienen este tipo de integraciones. Acá tenemos un vistazo rápido de los distintos socios comerciales de AWS en la dimensión de seguridad que tienen integraciones, por ejemplo, el tema de firewalls que generan eventos de seguridad, tenemos Palo Alto, Sofos, Imperva, MarraQ, F5, Checkpoint, que lo que significa es que cuando ellos detectan eventos de seguridad los van a notificar dentro de Security Hub, así mismo en vulnerabilidades, asimismo en endpoints como CrowdStrike, notificaciones de cumplimiento, notificaciones, etcétera, que llegan todas a Security Hub, y estos son algunos de los tantos socios comerciales que envían hallazgos. Y por el otro lado de la cadena, tenemos los consumidores de estos eventos de seguridad, son plataformas que usualmente vemos, por ejemplo, aquí a los 100, como podemos ver Sumo Logic, como podemos ver Rapid7, que son herramientas que nos permiten integrar esto e integrarlo, por ejemplo, dentro de nuestro SOC, dentro de nuestra empresa para tomar acción y correlacionarlo con algunos otros eventos que pueden estar sucediendo. Herramientas tanto de SIEM como de SOAR, o bien, obviamente, ticketing en un Slack, en un Jira, en PagerDuty, todo ese tipo de integraciones las pueden hacer. Una recomendación práctica mía, por favor, automatice las notificaciones de seguridad alta de GareDuty para que se enteren lo más prontamente de eventos de seguridad. Además, desde AWS nosotros tenemos una solución que se llama Automated Security Response en AWS. Una solución significa que es básicamente un conjunto de partes y piezas de AWS como funciones Lambda, como configuración de Amazon SS, etcétera, que vienen paquetizadas en una infraestructura como código que ustedes pueden desplegar simplemente entre infraestructura y desplegar esta solución completa dentro de su cuenta fácilmente. En este caso, esta solución de Security Response lo que hace es generarle a ustedes la capacidad de generar remediaciones automáticas frente a los hallazgos en el Sys Benchmark. Por ejemplo, si es que tienen el puerto SSH abierto, automatizar que se cierren eso cada vez que Security Hub detecta esto, se le manda EventBridge, el EventBridge que tiene una Lambda que ya viene programada dentro de esta solución que ayuda a cerrar esa brecha. Acá tenemos, por ejemplo, algunas de las mitigaciones que vienen implementadas dentro de esta solución, por ejemplo, lo que es rotación de llaves, como lo que es cerrar el acceso a SSH, como lo que es cerrar el acceso a RDP, como no tener el login activado dentro de los buckets de CloudTrail, como asegurarse quizás tener el VPC Flow lo que se activa dentro de las VPC, etcétera. Les permite automatizar la remediación de estos hallazgos de seguridad con una solución paquetizada que viene desarrollada por Amazon Web Services. Pasando ahora a la parte más de auditoría de cumplimiento, acá probablemente a los que estén en la industria financiera esto les sea familiar más que a otras industrias, lo que tiene que ver con, por ejemplo, reportes tipo SOC 1, SOC 2, SOC 3, ISO 27001 u otras, en donde nos piden, por ejemplo, o PCI DSS, nos piden a nuestra empresa que cumpla ciertos estándares de seguridad. Ya vimos en la introducción de este Inmersion Day que AWS cumple con muchas de estas necesidades de tener la parte de infraestructura, por ejemplo, asegurada SOC 1 y para eso la herramienta que ustedes deben usar es AWS Artifact que descarga dentro del esquema de cumplimiento, descarga un poco el atestment del auditor de que AWS cumple con ser ISO 27001 en lo que es parte de su parte de responsabilidad. Entonces, con esto ustedes van a poder obtener la evidencia de auditoría que necesitan entregarle a su auditor para asegurar que AWS cumple con PCI DSS, SOC 1.2.3, ISO 27001, etc. Ahora bien, que AWS sea ISO 27001 no implica que todo lo que ustedes construyan sobre AWS va a ser 27001 porque, al igual que la seguridad, nosotros compartimos la responsabilidad de cumplimiento. Nosotros tenemos que asegurarnos que la capa física, por ejemplo, cumpla de tener todos los controles implementados de las distintas SOC 1.2.3, ISO 27001, que la capa, si nosotros tenemos un servicio como Amazon S2, que todo el manejo de los racks sea cumplimiento. Sin embargo, si es que ustedes crean una aplicación, su aplicación web sobre nuestras instancias de Amazon S2, ustedes son responsables de tener los controles ISO 27001, ISO 1.2.3, PCI DSS, etc., que sean atingentes a esa carga de trabajo que ustedes están teniendo y ustedes tienen que poner esos controles, monitorear su evidencia y representárselo a sus auditores. Ese trabajo es usualmente tedioso en el sentido que hay que juntar mucha evidencia, muchos logs, recopilarlos en algún sistema y mostrárselo al auditor. Y es por eso que AWS creó una herramienta que se llama AWS Audit Manager, que lo que sirve es para efectivamente automatizar la recolección de evidencia de AWS para que ustedes implementen control fácilmente sobre sus cargas de trabajo. Y lo vamos a ver un poco en adelante. Entonces, les sirve para suplir un poco ese gap entre AWS ya cubrió la base y ahora usa Audit Manager para ayudarme a recopilar la evidencia y los controles para cumplir lo que me falta a mí para llegar a ese cumplimiento normativo. Audit Manager entonces nos permite primero que nada customizar los frameworks. Existen distintos controles para distintas normativas y obviamente tenemos que elegir los controles que sean atingentes para nosotros. Ya viene con varios de ellos customizados prellenados que ustedes pueden usar y que pueden además customizar para agregar controles según sea su necesidad. Además de eso tiene un poco la parte de generación de reportes de auditoría y que le deja generar reportes para que revise el auditor de forma sencilla rápidamente y acelere el proceso de auditoría en sí mismo. Acá vamos a un poco de los resúmenes de Audit Manager. Primero que nada habilita a los equipos internos de auditoría y de cumplimiento a juntar toda la evidencia y tenerla toda consolidada ofrece los frameworks preconstruidos automatiza la recolección de esa evidencia. Por ejemplo si yo tengo un control que dice toda la actividad administrativa dentro de AWS tengo que tenerla logueada. Ese es un control que significa que tengo que tener todos los logs de CloudTrail de todas las actividades administrativas. Audit Manager ya trae implementado ese control y ustedes simplemente lo usan y ya tienen recopilada toda la evidencia de CloudTrail atingente a ese control. Por ejemplo. Permite agregar modificar customizar agregar comentarios y activaciones de estado e incluso puede ayudarnos a ver un poco la parte de integridad de que la evidencia no ha sido modificada de manera de asegurar la integridad de la información que estamos proveyendo. Acá están los listados de los frameworks que vienen incorporados dentro de esto. Vienen el Sys, PCI DSS, GDPR, HIPAA, FEDRAM, GXP. Además que soporta controles que ustedes puedan configurar. Acá vemos un poco un ejemplo de lo que es la actividad recopilada desde CloudTrail. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver que se junta. Yo creo que queda mejor explicado dentro de esta siguiente lámina en donde cuando ustedes tienen controles muchas veces los controles se sobrelapan en la evidencia en donde tienen un control que dice que tengo que lograr toda la actividad administrativa, otro control que dice que tengo que saber todo lo que pasó sobre Amazon S2, otro control que dice que tengo que hacer todo lo que hago sobre Amazon S3. Muchas veces la implementación de esos controles usa la misma evidencia para representar esos distintos controles. Audit Manager reconoce este patrón habitual dentro de lo que es auditoría y nos permite hacer que la evidencia básicamente se guarde y se genere una sola vez y quede asignada a distintos controles pese a ser una sola la evidencia lo cual nos permite deduplicar la información y tener toda la completitud y comprensividad de los controles que nosotros queremos implementar. Y que luego estos controles básicamente pueden obedecer a distintos frameworks quizás que tenemos el framework número uno con el control A, B, C y el framework número dos con el control D, Y y F en donde entonces y puede ser que muchas veces estos controles se crucen que el control número A en verdad lo estemos usando tanto en el framework uno como en el framework dos. Todo ese tipo de caminos lo reconoce y lo automatiza para evitar la complejidad operacional de manejar la auditoría a escala. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve una auditoría el framework PCI DSS en donde nos dice mira toda la evidencia que ha recolectado de forma automática cuántas cuentas de AWS están involucradas cuáles son todos los controles que tenemos implementados y además tiene la parte de revisión de los controles en donde nos permite ir y revisar básicamente llegado a un periodo de auditoría llegado cada cuarto o llegado cada año dependiendo la periodicidad que hagan ustedes y usar una interfaz para ir revisando la evidencia y que se vaya marcando como cumplida o no cumplida. Adicional para finalizar recientemente dentro del último cuarto se lanzó una nueva función en LIA que es lo que se llama la Commons Control Library dentro de Audit Manager que lo que ayuda es a tener un listado de controles adicionales a los que ya venían implementados que son frecuentes que nuestros clientes necesiten. Por ejemplo nuestros clientes muchas veces tienen que poner un control yo voy a tener alta disponibilidad de mis sistemas y eso significa que tengo que tener mis sistemas en múltiples zonas de disponibilidad. Bueno tengo que controlar eso para la Amazon S2 tengo que controlarlo para RDS tengo que controlarlo para Load Balancers implementar ese tipo de captura de evidencia de revisión de evidencia puede ser obviamente una tarea operacional que alguien tiene que hacer acá ya viene implementado varios de esos controles como por ejemplo acá tenemos el control de asegurarnos que nuestro Load Balancer tenga al menos dos zonas de disponibilidad acá hay un control que podemos usarlo y que automáticamente recopila toda la evidencia y nos permite saber que estamos cumpliendo con este control que tenemos establecido entonces agregamos este gran listado de controles que les permite a ustedes muchos de estos controles habituales que van a tener que hacer poder hacerlos dentro de de Audit Manager de una manera sencilla para recopilar la evidencia y luego poder presentarla frente al auditor con eso terminamos el módulo de cumplimiento continuo y ahora pasamos a controles de detección de Audit Manager de Audit Manager de Audit Manager